Se realiza la captura de seis personas en el municipio de Puerto Nare, más exactamente en la vereda La Sierra, donde ellos se dedicaban o estaban incurriendo en el tema de tráfico de estupefacientes, son requeridos por orden judicial, se lleva la captura de tres hombres y tres mujeres, ya se les dio la correspondiente medida de aseguramiento y en este momento están allá en el municipio de Puerto Boyacá. Diferentes en cuanto al tema de tráfico de estupefacientes, especialmente o según lo que aporta policía judicial, por el tema de a domicilio como tal. Y como lo mencionaba anteriormente, se orientaba más que todo al tema de domicilio.